Muy buenas señores y señores, aquí hablando Repiriton122 En un gameplay, o sea, yo jugando, yo jugando Vamos a poner esto, si escuchan esa porquería de sonido Es mi respiración, y pues claro, yo también respiro como ustedes, soy normal Pues bueno, vamos a jugar el segundo episodio de Happy Wheels Que me lo han pedido mucha gente, los canaimeros Porque estoy en una sociedad canaima Ayer estaba planeando jugar con otros youtubers Y al final de todo no se pudo jugar Porque el cabron, no se que carajo le paso Que dijo que no pudo jugar y a los cojones Y no lo pude grabar y... Bueno, comencemos Si iba un poco lento No es mi culpa que mi internet haya así Ahora el avacatv es muy lento Creo... Voy a poner una que me ha encantado Vamos a ver... Por aquí está, Hunted Mansion 2 2 El link de esta página donde está el Happy Wheels completo Se lo dejare en la descripción del video Bueno, comencemos a jugar Un poco, un poquillo No Come on, fuck the police Pues bueno El niño dice Por favor, juega conmigo Yo solo quiero un amigo Ah, pues no Jódete, weón Oh, WTF ¿Qué ha pasado? Me dio hasta todo Comencemos otra vez Es un niño era muy violento Dafuk Dafuk No Niño diabólico El hijo del diablo No, niño Vete aquí, hijo de puta Si, te he pasado Ya, soy el mejor Bueno, vamos a pasar... Dafuk Hijo de perra No, ¿qué haces? ¿Y ahora cómo salgo de esta mierda? Jódete, mardito No, no puedo No, no puedo Bueno, vamos a joder Vamos a comer, vamos a cagar Joder 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 Yo solo quiero un amigo De cerca Los cojones Los cojones No voy a... No voy a salirme de este nivel Hasta que lo pase Hijo de puta, tú Uhhh Te voy a mandar a mi hermano Para que sean amigos No, cabrón No, no Me salgo Exit tu de menú Vámonos Vamos a ver Happy Wheels Futuro Happy Wheels en el futuro Futuro, what the fuck? Welcome 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 Happy Wheels With... Jodete 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 Sword Throne No sé qué mierda es eso No estoy leyendo False Aaaaaaah Hijo de puta Spikes drop Dropean que? Spikes What is... Spikes Oh, oh, oh shit Oh shit He ganado Oh, mi hijo Mi niño He perdido mi brazo Epic Jung Salto épico Oh, hijo de puta Que he creado esta mierda Pinocho Pasado Lo he pasado Si, soy el mejor Soy el mejor Parezco un escuelo pero bailando Si Oh my god Todo es de neón The fuck? Se me hará guiado Entonces Que... Yo soy el único que... Que conduce de esta manera Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esa happy wheels Este... What the fuck? What the fuck? Jajaja No entiendo unos cojones Pero me da la mierda He ganado, tío Y ustedes no Jaja Yo gané y ustedes no Vamos a volver a otro capítulo Osea... Run... Run human run Corre humano, corre Y por qué? Por qué? Por qué debo correr? Diablos Y a donde huevos tengo que ir? A donde huevos tengo que ir? Jodete huevos Jajaja Ya sabía Oh! Oh! Hijo de puta Joder Joder Me hay nicho Me hay nicho Pedro No, Pedro! Pedro Je! Parece Itay Y tal ahí No, no, no Me salgo, no me salgo No! Me ha salido! Oh no! Hijo de p*** Otra Me ha salido Me ha salido De este episodio Estoy buscando, estoy buscando The office Fuck the police Down of death No, vamos a seguir Por aquí hay una que a mi me encanta Happy Witch Green Post Battle No, no, no Espera Voy a pausar Cuando pause Apenas Usted Va a pausar Porque Voy a buscar Bueno, ya encontré el que quería Pues bueno Aquí está Aquí está Un elefante Que me encanta Hay que Puro correr No, no También me alento El internet Claro Porque estoy descargando El Jetta San Andreas Y pues pesa Oh! Oh! Ay Dios! 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 Cargo un V No! No! Se está repitiendo la historia ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Hijo de p*** Dios oh my god Oh! Oh! Qué mierda Tampoco Un elefante no es así De grande No sé Corre! Corre! Que la p*** Tu madre era una p*** Corre! Corre baby! What the f*** No! No! Oh Dios! Dice oh Dios No, no! Corre! Oh f*** Dios f*** No! El c**o! El c**o! Ay! No! Ay! No! No! Que c***o! No! No! Zeta Te jodido C***o! Oh! Dios! Un carnicero En acción Esto mejor que los carniceros de la calle El Resident Revagers No sé qué mierda es esa Bueno vamos a ahogar Vamos a internet Vamos que tú puedes Bueno Nuestro amigo Si! Es el mejor The f*** Quede pegado aquí Uy! Dios! May God! May God! Muévete! Que tú puedes! 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 Uy! Ust! No puedo llegar! No puedo llegar! No puedo llegar! Tengo que estar de nivel! Tengo que estar de nivel! Tengo que estar de nivel! C***o! Estoy enfermito! Vamos a! Vamos a arreglar esto un poco! Ya listo! Ya! No se escucha mucho mi respiración! Tengo ahí! Oh! Oh! Me he pegado! Si! Ah! Que librita ahí y tal! Vamos! Salte! Si! Lo he hecho! Lo! Lo! Hijo de! Bu! Pues bueno! Suscriptoras y suscriptores! Hasta aquí ha llegado el video de hoy! Pues bueno! Espero que les haya gustado! Denle like! Comenten! Suscribanse! Y comparten este video de todas las redes sociales! Les hablo! Brinton122! Se las quiere! Se les! Se las agradece! Si! Porque ya llegue a las 210 visitas! Y eso me alegra a mi! Muchisimo! Le mando un saludo! A! Solido! No! Mentira! A! Mechada! Jajaja! Creo! Si! Mechada! Mechada! Y aquí! Pues bueno! Hasta la próxima! Youtubeeros y Youtubeeras! Les hablo! Su corresponsal! Brinton122! Chao! 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 Chao!